Lo que nadie cuenta de nuestro cine, en confianza, sin reflectores Bueno, el correo de Julián Pérez por ahí, pues surgió a raíz por ahí de una invitación De una invitación de nuestra amiga Lynn Feinstein Por ahí me pusieron la película en una sala de cine, ahí junto con Wally Y bueno, le digo, bueno, necesito ver la película para poder hacer el corrido Miramos la película, me encantó, empecé a tomar nota, empecé a tomar mis frases Lo que más me llamaba la atención Y desarrollé el corrido, como se dice, un traje hecho a la medida Es un corrido hecho a la medida que he hecho para la película Y para mí fue un reto, a mí me encantan los retos Y creo que el haber logrado reunir, sintetizarse, puedo decir, en tres minutos toda la película Pues fue un gran logro para mí, me senté muy contento, muy feliz De haber logrado hacer una síntesis en tres minutos de una película de ahora y de hoy La película lleva mucho de nosotros, de nuestro pueblo, de nuestra cultura, de la familia Y bueno, yo creo que el ser mexicano siempre es ser una persona trabajadora, una persona que lucha Y siempre la familia, como dice el corrido, la sangre, la familia es el poder de los poderes Tienes a tu familia acá en un gran pedestal y siempre luchas por tu familia Entonces creo que la película habla mucho de eso y eso es lo que a la gente le gusta Es una película que te hace reflexionar Entonces yo creo que lleva de las dos cosas Parte de la realidad que se está viviendo y parte del entretenimiento Parte de esa picaresca, ese toque con picardía, ese toque cómico que lleva la película Creo que se hizo muy buena función de entretener, divertir y reflexionar Se van a divertir, aseguramos que les va a encantar Así es que los invitamos a que vean, salvándonos dos veces Se van a reír mucho sobre todo En confianza, sin reflectores